El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó con su firma el apoyo de Washington al acceso de Finlandia y Suecia a la OTAN en un contexto marcado por la crisis en Ucrania. La semana pasada, el Senado de Estados Unidos ya dio su visto bueno al acceso de los dos países europeos a la Alianza Atlántica. Finlandia y Suecia solicitaron la acción a la OTAN a finales de mayo en respuesta a la crisis en Ucrania. Rusia ha mostrado en repetidas ocasiones su rechazo a ingreso de estos dos países. Una vez confirmada, esta será la ampliación más importante de la OTAN desde la década de 1990. El mes pasado, el bloque firmado por 30 aliados firmó el protocolo de acceso para Finlandia y Suecia. El proceso de ratificación puede alargarse un año.